La consigna es ahorra o nunca. Después de que empiezas a ahorrar, empiezas a experimentar una sensación muy estimulante de voluntad, de poder y sobre todo la capacidad de pensar en el mediano y en el largo plazo en logros y objetivos que si no hubiese sido por el ahorro, difícilmente habrías podido concretar.